A veces pienso que no puedo más Son esas cosas que hay que ignorar Es tan salvaje como un animal Me quita todo y un poco más Se quiebra todo y me quedo atrás Todo da vueltas y se pone lento Tengo que parar un poco Para no quedarme solo Aunque no comprenda la respuesta que somos Tengo que llegar al fondo Para alejarme de todo Aunque ya no entienda si es que existe algún modo Tal vez el tiempo ya me perdonó De pronto pago por algún error No hay nada claro ya ves Es normal perderlo todo Y comenzar Quiero dejar de buscar Dejar de irme Se quiebra todo Me quedo atrás Todo da vueltas y se pone lento Tengo que parar un poco Para no quedarme solo Aunque no comprenda la respuesta que somos Tengo que llegar al fondo Para alejarme de todo Aunque ya no entienda si es que existe algún modo Se es que existe algún modo Se es que existe algún modo Se es que existe algún modo Tengo que parar un poco Para no quedarme solo Para no quedarme solo Aunque no comprenda la respuesta que somos Tengo que llegar al fondo Para alejarme de todo Aunque ya no entienda si es que existe algún modo Tengo que parar un poco 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 Gracias por ver el video.